Hoy la vi ¿Qué otra vez era? ¿Qué otra vez era? ¿Qué otra vez era? Y en lo amanecer sé que nunca más ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navegué en mi labio el sabor de tu boca Cada piba que pase con un libro en la mano Me traerá tu nombre como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa y aquel viejo café Y aquel pájaro herido que en tibias en tus manos Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí ¿Qué otra vez era? ¿Qué otra vez era? Y en lo amanecer sé que nunca más ¿Qué otra vez era? en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu piel, como olvidar tu aroma, si aún navega en mi labio, el sabor de tu boca, cada diva que pasa, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano, oh, la, 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 la Solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que entibiasme en tu paz, ni tu voz, ni tus pasos, sale para mi, que otra vez será, que otra vez será y el amanecer. Sé que nunca más, que otra vez será, que otra vez será y el amanecer, sé que nunca más. Gracias, gracias, gracias. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó, la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. Porque yo corté una flor, y yo fría, y yo fría, esperando a mi amor, y yo fría, y yo fría. Que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, ay, qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale la rosa, o quizás simplemente me regale la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, ay, qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente te regale una rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente me regale una rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente me regale una rosa. 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 Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar. Yo le sonreí, y le quise hablar. Me pidió que no. Que otra vez será. Que otra vez será. Que otra vez será. Fierno amanecer. Sé que nunca más. Es como olvidar tu pelo. Como olvidar tu aroma. Si aún navega en mi labio. El sabor de tu boca Cada piba que pase Con un libro en la mano Me traerá tu nombre Como en aquel verano Fuiste mía un verano Solamente un verano Yo no olvido la playa Y aquel viejo café Y aquel pájaro herido Que en mi vida en tus manos Ni tu voz ni tus pasos Se alejarán de mí Que otra vez sea Que otra vez sea Tierno amanecer Sé que nunca más Eeeh 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 Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era, y en lo amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegué en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano, yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido, que en tibias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí. Que otra vez era, que otra vez era, y en lo amanecer, sé que nunca más. Yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí, y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, tierno amanecer, sé que nunca más, como olvidar tu pelo, como olvidar tu aroma, si aún navegué en mi labio, si aún navegué en mi labio, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre, como en aquel verano. ¡Oh, la, 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 Solamente un verano, yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido, que en tibiasme tu paz, ni tu voz, ni tus pasos, se le faran feliz, que otra vez será, que otra vez será, y el amanecer. Sé que nunca más, que otra vez será, que otra vez será, y el amanecer, sé que nunca más. Gracias, gracias, gracias. Presurosa la gente pasaba, corría, y desierta quedó, la ciudad pues llovía, yo me puse a pensar tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente, te regale una rosa. Porque yo corte una flor, y yo bría, y yo bría, esperando a mi amor, y yo bría, y yo bría, que me alegre tu canto, que me alegre tu risa, que se alegre en silencio tu mirada en la mía. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero, esas calles vacías, y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, ay, qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegue mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente, te regale una rosa. O quizás simplemente, me regale la rosa, o quizás simplemente, me regale la rosa. Nos iremos charlando por las calles vacías, nos iremos besando por las calles vacías, y sabrán que te quiero, esas calles vacías. Y yo te iré contando tantas cosas bonitas, como el día en la playa, cuando te conocía, como jugaba el viento con tu pelo de niña, y sabrán que suerte, qué suerte, qué suerte, tu mirada y la mía. Cuando llegues mi amor, te diré tantas cosas, o quizás simplemente, te regale una rosa. O quizás simplemente, me regale una rosa. Seguramente lo mejor es la rosa. O quizás simplemente, me regale una rosa. No, no, nos iremos charlando, nos iremos besando. O quizás simplemente, me regale una rosa. O quizás simplemente, me regale una rosa. O quizás simplemente, me regale una rosa. Hoy la vi, fue casualidad. Yo estaba en el bar, me miró al pasar. Yo le sonreí, y le quise hablar. Me pidió que no. Que otra vez será. Que otra vez será. Que otra vez será. Mierda amanecer. Sé que nunca más. Es como olvidar tu pelo. Como olvidar tu aroma. Si aún navega en mi labio. El sabor de tu boca. Cada piba que pase. Con un libro en la mano. Me traerá. Tu nombre. Como en aquel verano. Fuiste mía un verano. Solamente un verano. Yo no olvido. Yo no olvido la playa. Y aquel viejo café. Y aquel pájaro herido. Que envidia hace en tus manos. Ni tu voz, ni tus pasos. Se alejarán. Se alejarán de mí. Que otra vez será. Que otra vez será. Tierno amanecer. Sé que nunca más. Sé que nunca más. Sé que me ha acá. Sé que es el favor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.